si el límite de la sucesión a sub n es igual a l y el límite de la sucesión b sub n es igual a m vamos a demostrar el siguiente límite para esta demostración vamos a utilizar este problema que ya demostramos anteriormente lo que decía el problema es que si el límite de la sucesión a sub n es igual a l entonces el límite de esa sucesión que tienen ahí también es igual a l como el límite de la sucesión a sub n es igual a l podemos afirmar que el límite cuando n tiene infinito del valor absoluto de a sub n menos l es igual a cero y de la misma forma como el límite de la sucesión bn es igual a m podemos afirmar que el límite de esta sucesión es igual a cero por tanto si utilizamos el problema que les acabo de mencionar lo que obtenemos es que el límite de esta sucesión es igual a cero y el límite de esta sucesión también es igual a cero otra cosa que es importante resaltar es que como la sucesión a sub n es convergente entonces la sucesión a sub n es acotada por tanto podemos afirmar que existe k mayor que cero tal que el valor absoluto de a sub n es menor que k para todo n número natural utilizando los límites que declaramos anteriormente si nosotros damos epsilon mayor que cero podemos afirmar que existe un natural n1 tal que si n es mayor o igual que n1 entonces esta sucesión es menor que epsilon sobre dos veces el valor absoluto de m más uno y además va a existir un número natural n2 tal que si n es mayor o igual que n1 entonces esta sucesión es menor que epsilon sobre dos k vamos a utilizar esta información para demostrar lo que queremos supongamos que n es mayor o igual que n mayúscula donde n mayúscula es igual al máximo de n1 mayúscula y n2 mayúscula lo que quiero es utilizar las dos desigualdades que acabo de afirmar anteriormente notemos lo que sucede pongamos esta sucesión menos lm en valor absoluto lo que queremos demostrar es que esto se hace menor que epsilon así demostraremos el límite que queremos lo que vamos a hacer es restar esto que tenemos acá así obtenemos esto y noten que aquí aparece n l por m como aquí tenemos n veces l por m podemos repartir un lm a cada uno de estos sumandos pues noten que tenemos n sumandos así obtenemos lo que tenemos aquí a cada uno de los términos le resté lm de acuerdo ahora aplicamos la desigualdad del triángulo a todo lo que tenemos ahí y así obtenemos que esto que teníamos aquí es menor o igual que esto más esto hasta el último sumando noten que tenemos n sumandos ahora a cada uno de estos valores absolutos les voy a sumar un cero adentro el cero será igual a a 1m menos a 1m eso se lo voy a sumar aquí al segundo le voy a sumar a 2m y restar a 2m y así hasta el último donde voy a restar a nm y sumar a nm de acuerdo a cada uno le voy a sumar y restar un número de la forma a sub i m dependiendo de donde esté será el a sub i ahora lo que utilizaremos en cada una de estas fracciones será nuevamente la desigualdad del triángulo así lo que tenemos acá será menor o igual que el valor absoluto de esta resta sobre n más el valor absoluto de esta resta sobre m y así haré con todos los sumandos hasta que obtenemos este valor absoluto sobre n más este valor absoluto sobre n obtuvimos esta suma notemos que aquí podemos factorizar el valor absoluto de a sub 1 aquí podemos factorizar el valor absoluto de m y así continuamos con todos hasta aquí donde factorizamos el valor absoluto de a sub n y aquí factorizamos el valor absoluto de m lo que voy a hacer es poner esta suma como dos sumas de la siguiente manera la primera suma va a tener a todos los números que se están multiplicando por un a sub i notemos que aquí ponemos el valor absoluto de a sub 1 por el valor absoluto de bn menos m sobre n luego está el valor absoluto de a sub 2 por el valor absoluto de b sub n menos 1 menos m sobre n así hasta que tenemos este sumando de acá y en la otra suma voy a poner a todas las fracciones que tienen a el valor absoluto de m ponemos primero esta valor absoluto de m por a sub 1 menos l sobre n así hasta tener este último sumando ahora aquí vamos a aplicar lo que dijimos la sucesión a sub n es acotada por tanto este valor absoluto es menor que k y así todos los valores absolutos serán menores que esta suma la dejé igual ahora lo que vamos a hacer es de aquí factorizamos la k y sumamos todas las fracciones pues todas tienen el denominador n y aquí factorizamos el valor absoluto de m y sumamos todas las fracciones pues todas tienen denominador n y aquí es donde utilizamos las desigualdades que declaramos hace un momento esta fracción es menor que epsilon sobre 2k y esta fracción es menor que epsilon sobre 2 por el valor absoluto de m más 1 pues recuerden que n era mayor o igual que el máximo entre n1 y n2 por tanto estas dos desigualdades se satisfacen al mismo tiempo y noten que aquí se elimina la k esto entre esto es menor que 1 por tanto esta suma que tenemos aquí es estrictamente menor que epsilon por tanto hemos probado que dado epsilon mayor que 0 existe un número natural n tal que si n es mayor o igual que este número natural entonces este valor absoluto es menor que epsilon y eso es probar que este límite es igual a l por m